hola mi gente hola mi gente aquí andamos aquí yo aquí en mi cuartito bien a gustito y acostadito ya para hacerlas para dormir no pues no ya mañana ir a trabajar fresquecito acá el chile al chile y no a trabajar bueno pues por mi gente yo ya tenía ya tenía tenía rato que pues no miraba yo vídeos de mi camarita de mi camarada el chano de un chanito de culiacán yo no sé qué pero andará pasando ahí con el compa con el marco rubio aquí está su canal no sé comparar un marco rubio qué pedo we no mames suben más vídeos de esta mamá ya we no está agarrando un chingo de fama al pinche pirata de culiacán porque pues ya dejaste de subir tu vídeo o ya no o sea ya no te alcanza el tiempo yo no sé qué pero está pasando equipos que al chile ya dejaste de poner vídeo we que pedo we no mames y yo yo me moría por ver volver volver los vídeos de pinche chanito culiacán bueno mames estoy bien mamón neta no no que sea mamón sino que de la buena o sea ese güey es carimástico ese güey tiene tiene algo tiene un don que que en verdad me aguanto yo los de las horas y porque hola con otro vídeo el camarada si me entiendes la pinche tonteras que hace el güey no mames pues cuando se chinga que el fumón se fuma el pinche cigarrón el verga y anda cotorreando la y con el de la pepsi chingando mandando la chingazo mal la pepsi no hay cuando está el pistolón el verga cuando no mames cuando anda de buena anda de malas el verga andan los bailes ese güey sí pues o sea ese sí ese güey si es noble ahora me también mi gente si le gusta mi vídeo ya o sea pues yo la verdad yo hago vídeos por cual o sea de todo tipo yo no soy una persona que 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 anda nomás haciendo vídeos de 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 casi como el compacto y como el pinche ñoño que nomás está en el pinche rancho y rascuacho y bailándole al echándole al pirata todo el tiempo yo no sé por qué el pirata tanto el viejito es pinche ñoño pinche ñoño ñoño te voy a quemar y cuatro puta madre ese verga tengo un trago una espinita con ese verga no sé por qué mi gente pero trago la espina si le gusta este vídeo denle like suscríbanse yo quiero llegar a mis pinches agarrar un chingo de suscriptores para que vean mis pinches vídeos locos mis pinches vídeos agarrando cura aquí con la gente aquí del facebook la gente aquí del youtube de cualquier cosa ahí tengo un pinche vídeo que no mames hasta doctor sorprendido con ese hijo de su puta madre que salió que es hijo del trombo que se cambió la pedo al trompe y que y el mexicano dijo a su puta madre es traidor el hijo de su puta madre simón bueno pues les dejo este vídeo de mi compa chanito culiacán sigan apoyando al camarada yo sé que pues ya tiene tiempo que este huevo ya no sea vídeo es pero pues todo el tiempo que yo lo miro me saco un chingo de risa y pues me cae bien y pues me gustan no no tiene gasolina no tiene verga no tiene verga no tiene verga ni jala la verga un pinche cachera ya que la vamos a ver ya que la vamos a ver cual esta ahí ehhh le eché entre habitaciones mucho la verga que le va nuevecita limpiecita si una casa allá del gobierno mi primo pero quien nos violaste tu tu verga tu lo violaste tu lo violaste tu es una puta xerr voy a culiac oye el rubio se te toca los billetes por ese morro pero si el chanito le hiciera las filas el li hiciera el billete asi como la vale del pirata tu por la vuelta del pirata tu por la fila y mandale a PINCIO rubio y ponte el video el teléfono Toca Vamos a entregar a tocar Rubio, Rubio, dale algo para que se ponga el tiro Se playa una puerta de viento Mami Un pelón en una moto Chichichano, loco Que atuesta Madre La gente trae tus videos, Chano ¿Quién? ¿La gente? ¿Tus fans? Oye, ya Ya lo haces Ya no ¿Cómo haces el carro? Ya sé que Ya sé manejar Ya sé manejar Ya sé manejar Eso dice manejar, no como el pirata Oye, ya Andy Vaya para abajo ¿Con quién? Dale, dale para otro rancho Dale, dale Ay, qué pasa el camión Un polvo de don también Ay, ay, cómo es verga Ay, la verga que tienen Ay, la verga que tienen Ay, la verga que tienen Ay, la verga Cuánto le diste el dato para que te lo lavare we Veinte pesos y un gallo Veinte pesos y un gallo Te pasa de verga que te pasa de verga we Te pasa de verga we Veinte pesos y un gallo Te pasa de verga que te pasa de verga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, voy a checar aquí la guanadilla Oh, pues mi hijo le vi Ah, no tengo hijo Es sabadito Es sabadito de qué? De Gloria Eh? Sabadito de Pisteada Ah, huevo Es sabado de qué? De qué? Allá que nunca Ah, día de San Juana El Mojolo viejo país Ah, huevo Huevo, huevo Si me invitan o me llevan Si, huevo que no tiene un gallo Dime, ¿quién está ahí el compa qué? El compa güero El compa güero Si Ay, ¿qué es Chanito? Hombre loco Pinche parque sucio Ah, no Ya se limpió la caja Está cambiando San Fermín Ya La caja Es privado Es privado Y te van a meter más casas No, pinche ¿Qué crees? ¿Privadita qué? Oye, si huevo Esos ganchitos Esos ganchitos Esos ganchitos Esos ganchitos San Fermín San Fermín Está el kiosco Está la... Pucha la mamá ¿Pan comido? ¿Para quién? ¿Para quién? La cancha Si huevo Ahí loba Está la maquinita Y está soquerija Está la tienda Puro 420 Puro 420 ¡Puro 420! Puro 420 ¡Pura la jaira! ¡Pure la jaira! Ya Sácate el toque Se ven en el río la que más hasta los y locales y pues ahí está mi gente ya sabe el compa chanito y se anda rifando y con el compa rubio y no dándole vueltas en el pinche rancho teniéndolo happy morro porque puso no sé algo algo me dice que está mal ahí con ese con ese camarada pero así le gusta la vida pues le dejo este vídeo ya son ya como ya se reportó el compa chinito ya anda y echándole ganó a través de los vídeos y pues a que ya saben a que apoyar los nuestros que apoyaron los nuestros puro sinaloa y ya saben su cámara sinaloa boy andamos al 100 las voces si no lo voy a los dejo mi gente suscríbanse en el like y se ve en el vídeo la que es en un mundial a la verga